Hemos estado participando codo a codo con los otros claustros en la organización de una directiva que incluso la teníamos a nivel nacional de nuestra federación, de hacer una jornada donde estuviéramos defendiendo la continuidad en los términos que nosotros creemos convenientes de las instituciones universitarias. Hoy estamos viendo una avalancha de hechos que parecieron ser formar parte de una estrategia para desprestigiar, para desfinanciar y para poner en la picota social a todas las instituciones universitarias, a saber, presupuesto insatisfactorio, distribución arbitraria de un refuerzo que se conoce como planilla B, techo a los reclamos salariales del año que viene, recortes en becas, recortes en ciencia y técnica, recortes en institutos científicos como el INTA y el INDI, y todo ello sumado a esta travesura mediática judicial donde aparece un fiscal federal denunciando por malversación de fondo a 52 rectores o universidades, lo cual nos parece que es una estrategia de instalar en la sociedad que las universidades son un bolsón de corrupción. Y esto me hace acordar aquella frase infeliz, frase de Cavallo en los 90, donde decía a los científicos que vayan a lavar los platos. ¿Y se espera una participación activa de toda la comunidad universitaria en estas actividades? Yo creo que sí, porque aparte del acompañamiento que estamos teniendo de los más altos niveles institucionales, rectorados, decanos, consejos superiores y consejos directivos, el resto de la comunidad universitaria no puede permanecer indiferente. Digo, hoy se está poniendo en tela de juicio el rol de la universidad, no solo como generadora de trabajo, como sustento salarial de nuestras familias, sino también con el rol social que debe tener en el desarrollo y en la creación de conocimiento.